¡Atención Espinar! ¡Ya llega! Último Takanakuy del año 2021 ¡Sí! ¡Takanakuy! Por primera vez festejando El nacimiento del niño Jesús en Espinar Gran confraternidad de Chocolatada Por el mes de la Navidad en Espinar Este jueves 23, 23 de diciembre En el local de los mejores eventos La Bombonera A partir de las 10 de la mañana La llegada de los más, más, más grandes artistas Son la gita de chumbibicas ¿Cuál es tu camino? ¿Y cuál es mi camino? ¡Dice! ¿Cuál es tu destino? ¿Y cuál es mi destino? La chelera más chelera Son la gita de chumbibicas ¡Chumbibicas! ¡Cuál es el que es culpable! ¡Ay! ¡No es el que es culpable! ¡Con la gita! ¡Llegan en conciertos! ¡Ay, mi gorilazo! ¡Cuánto cuesta tu cariño! ¡Ay! ¡Chumbibica, ahorita! ¡Ay, que cuesta la hamburgia! ¡Rebequitas de chumbibicas! ¡Ay, mi chulita y margarita! 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 ¡Ay, soy chuta y margarita! ¡Los nuevos ídolos de la guitarra! Son liberal Gran Takanakui Iguajanakui Chiro Mayor Y Amara Mildersaxi Habrá sorteo de canastas navideñas ¡Ay, mi chulita y margarita! ¡Gran despedida del Takanakui! ¡Este jueves veintitrés! ¡Veintitrés de diciembre! En el local de los mejores eventos La Bombonera Desde las diez de la mañana Ingreso con carnet de vacunación ¡Te esperamos!